Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, Fast de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, Fast de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde le estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. Y es que luego de ver todo lo acontecido en el capítulo anterior, ahora hemos visto de que Aurelio, conjuntamente con sus matones, ha emprendido la búsqueda de quién fue a atacar a la fonda de mecha. Y es que Aurelio mandó hacerle una inteligencia a los que hicieron esto. Y ahora lo han descubierto y Aurelio le ha dado seguimiento. Ahora Aurelio descubrirá quién está detrás de todo esto, luego de que éste lo haya sorprendido saliendo de su guarida. Ahora Aurelio le hará pagar toda y cada una de los males que éste le han hecho a la mecha. Pero antes de éste, tendrá que ser interrogado por Aurelio para que éste cante. ¿Quién es que está detrás de este plan en contra de los casillas? Y es que ahora Fernando quedará al descubierto, sobre todo por lo que ha querido hacer con Rutila, luego de que éste se la haya llevado para un sitio específico y ahora quiera aprovecharse de ella. Esto estará por verse lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. Esto estará súper bueno en el próximo capítulo. Ahora, luego de que Aurelio se entere quién es el autor de todos estos grandes males. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tu like y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro súper contenido. ¡Hasta la próxima amigos!